Seguimos con los decks de la nueva caja, esta vez nos toca ver el deck de control de Altergeist Que no a muchos les gusta, que muchos, incluyéndome, preferimos rendirnos cuando empieza el duelo Familia, se me vemos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Continuamos con el deck con los nuevos soportes de la caja de Scream of Resistance Si no se quieren perder de ninguno de esos decks actualizados, suscríbanse al canal y activen el botón de la campanita Vale, el día de hoy veremos dos versiones de este deck La versión completa de Yoshimitsu con tres copias de la UR y tres copias de la nueva Pikeru Aunque siento que tal vez no necesitemos tantas copias, tal vez con una o dos copias sea suficiente Y la versión también de Martínez Dark es con una sola vuelta a cada caja Una sola copia de Me la Busca y una sola copia de Pukeri No sé cómo se diga Pero bueno, hay muchas cartas de aquí que no vamos a ver en los duelos Entonces no las voy a explicar simplemente Pero ya ahora que Me la Busca no está limitada a tres Ya podemos usar cartas de trampa que estén limitadas a tres Y que es lo que quiere este deck, ¿no? Cartas de trampa muy buenas que te ayuden Y aparte para poder activar los efectos de tus Altergeist Vale, las más importantes son esta que impide un ataque Y se invoca de manera especial Esta, la mejor de todas, el Multi Engaño Tenemos dos copias por su vida de nivel Y esta se invoca de manera especial una vez que se active cualquier carta de trampa Y ahora una vez que cae puede invocar de manera especial otra carta Acá siempre sacamos a el Búho Ya que esta nos permite regresar una carta Altergeist a la mano Y aparte regresar una carta del oponente a la mano Se puede regresar a sí misma o puede regresar por ejemplo a esta Para que se vuelva a invocar y vuelva a buscar La otra me la busca es si se va al cementerio O por ejemplo cuando haces un Link Puedo buscar otra carta Altergeist Pero también puede atacar directamente Y cuando hace daño podemos quitar una carta del oponente Solamente la manda No la destruya, no la estierra, la manda al cementerio Lo único malo es que sí selecciona Y la otra carta importante Bueno, faltan dos, perdón Altergeist de Tiritero Que la invocas Y esto te permite sacar una carta de trampa Colocarla directamente al campo Cae siempre sacamos alguna de las manifestaciones La cual reviven nuestros monstruos Altergeist Ojito, aquí Martínez Dark está usando alteración personal Que según yo es por su vida de nivel O por farmeo de habilidades del PvP Pero Yoshimitsu está usando intercambio de lanzadores de conjuros Ninguno de los dos está usando la nueva habilidad Y es que sí, cuando vimos la nueva habilidad dijimos ¿Será que sea útil? ¿Será que sea necesaria? No se siente tan poderosa Y sí, yo creo que es equivalente a cualquier otra habilidad Entonces puedes elegir la que tú desees Vale, ahora sí La explicación de las últimas cartas Esta te permite intercambiar monstruos Y la última carta El nuevo Pukeiru Nos permite usarla como material de enlace Y aparte cuando ya se va al cementerio Podemos recuperarla Pero eso solamente es una vez por duelo Sí, una vez por duelo Entonces básicamente tenemos un material extra Para hacer nuestros links Vale, ahora sí El Synchro casi nunca se saca Por eso es que no mencioné nada del cantante Pero si quieren ver un duelo Donde sí sacan el Synchro Les recomiendo checarse el Discord Ahí hay un montón de repeticiones Que por desgracia no pude agarrar todas Nada más pude agarrar tres de cada quien Pero sí, ahí pueden ver Cómo usan cada una de estas cartas Vale, ahora sí Los más importantes es esta Por eso es que los dos tienen tres copias de Hextia Ya que es el negador de cartas de Magia y Trampa Y ahora también tenemos el Memory Gant Carta para hacer OTK Carta para terminar duelos Una vez que ya estás seguro De que esta cosa puede hacer su ataque Que no hay ningún problema Que no va a haber nada que la tenga Ahora sí, la invocas usando dos más monstruos Altergeist Es un Link 4 Y en la Battle Phase, efecto rápido Puedes sacrificar otro monstruo Esa carta gana ataque igual al ataque en el campo De dicho monstruo sacrificado Puedes destruir un monstruo en batalla Puedes destruir un monstruo en control de tu adversario Y si lo haces Este puede hacer un segundo ataque inmediatamente después Carta para ser destruida Puedes destruir un monstruo en tu cementerio en su lugar Casi nunca usamos eso Porque como dije Casi siempre nada más lo invocamos Ya que vamos a terminar el duelo Pero sí, muy buena carta Enseñando la importancia que es La nueva caja de Stream of Resistance Para este deck Por lo menos conseguir una copia de esta Y por lo menos conseguir una copia de la Pokeru Pero sí, tal vez lo ideal Yo creo que sí deben ser dos En todo caso De todas maneras siempre Te sirve el efecto de Usarse desde la mano Para hacer tu link Entonces si las robas No hay ningún problema Te sirven todavía Vale, creo que ya es todo lo importante Como dije Las Staples a 3 Pues está bien Ah, este creo que los dos Tienen la misma carta Uno por uno Ya que Sus monstruos Uno Principalmente el Me la busca Es lo que vas a invocar Es lo que vas a invocar con esta Y también podrías invocar ahora esta Pero creo que casi siempre te vas a ir Por Me la busca Vale Ahora sí familia Los dejo con las repeticiones De nuevo gracias a Yoshimitsu Y Martínez Dark Por habernos pasado todas estas Para sí Que se diviertan Vámonos primero Con las repeticiones de Yoshimitsu Que ya está en leyenda Contra alguien de racha de 4 Poder teje sombras Quiere decir que son las Shadows Vamos a ver Empieza Destierra para poder voltear a su monstruo Busca el puerquito Bueno, el puas Puerco Speed Hace link 1 Poder teje broso Recupera carta Hace la fusión Usando el monstruo en el campo Y desde la mano Para poder buscar otra carta Y aparte eso también Invoca otra boca abajo ¿No? Sí Invoca a la bestia Y... Ah no, perdón Tira del cementerio Se activa el efecto Voltea a la bestia Bestia roba dos cartas Descarta una Se activa el efecto Tira otro Otro vea al cementerio Y este se revive por sí solo El halcón Y triple C ¿Eh? Holy shit Vale Usa su habilidad Para cambiar Lanzador de conjuros Invoca al me la busca Ataca directamente Nada más con me la busca Activa su efecto Quita una carta Carta boca abajo Como no había nada En el cementerio No puedo activar la presión Va, muy bien jugado Se está esperando Está usando La paciencia Hace el sincro Ala transparente Aparte la cima Sisma, ¿no? Sí, sisma Perdón Sombra añeca Vuelve a tirar al cementerio Tira al dragón Dragón destruye Carta boca abajo Es la alteración personal Cambia una carta por otra Y miren nada más Aún cuando la acaba De sacar De todas maneras Va a contar La activación De la carta de trampa Boom Se destruye Se invoca El multiengaño Se invoca También al búho Hace el compulsory Le quita El sincro Ala transparente Y se quita también La multifaker Vale Se quita también El Digo, con el efecto De este Quitó multifaker Más Una de las shadows Una de las constructs Va Invoca A la titiretero Para sacar La carta que revive Activa el efecto De la cima Para hacer la fusión Con monstruos Desde el campo Y desde el cementerio Otra shadow construct Se quita el monstruo Y tira A la winda Winda saca Otra dragoncillo Ataque directamente Con esta Le quita el back row Otra vez Está limpiando Nada más Recupera el halcón Voltea al dragoncillo Dragoncillo destruye Pero no se inalta El revivir La cima Va a hacer fusión Otra vez Hace la winda Se destruye De todas maneras Pero Recuperó su carta Fénix Tira el efecto de esa Fénix destruye Aparte la carta Bocabajo Pero le hace Un compulsory Le hace a la winda Y le quita La carta De fusión Y se recupera De fusión Pero tiene Multifaker Multifaker Saca al Pokiru Ahora si Hace su primer Enlace Ya no me le quedan Dos cartas Bocabajo Me la busca Se activa También se activa El Pokiru Pero le hace Prisión Y se quita Las dos cartas Muy bien jugado Ya no recupere El Pokiru Pero si buscó Al titiritero Titiritero Vuelve a sacar Carta de trampa Vuelve a hacer fusión Vuelve a hacer A la winda Saca la carta Para revivir otra vez Se activa su efecto Se cambia por Me la busca Me la busca Voy a atacar directo Y ahora si Se quita la última Carta Boca abajo Ya al fin Otra fusión Otra construct Construct Tira el cementerio La carta de trampa Revive Revive al búho Búho activa efecto Se regresa A la carta de trampa Para poder regresar A winda Destruye Me la busca La protección Por eso es que No atacó otra vez Y ya vuelve a revivir Entonces ya dijo ¿Sabes qué? Ya GG Ya me hartaste Ya es demasiado control No puedo pasar por encima Tus monstruos Siempre se están reviviendo De hecho Admiro a este güey Porque Aguantó muchísimo Yo me hubiera rendido Desde hace como 3-4 turnos antes Y a partir de este punto Me rindo Una vez que empieza Un duelo Contra Altergeist Así que sí Muy probablemente El título del video sea Si ves este deck Ríndete Siento que vas a estar Farmeando tu tiempo Si te rindes Ante este deck Siguiente duelo Es contra un Jubell Ya iba a subir de rangos Igual Jubell ya tiene 4 de racha de victorias Vamos a ver Tengis No son Ah claro Jubell Neos Claro, claro Vínculo Eterno Busca otro Nalgón Invocame la busca Igual Nada más triple set Ataca Quita la carta de campo Para que no pueda Robar nada Ni tampoco Proteger a sus monstruos Vanillas Y atiene a Jubell Ya sabemos también Que una de sus cartas De la mano Es el Neos Vale, activa habilidad Vamos a acelerar Un poquito esto Tiene los 3 Jubell Vínculo Eterno Saca El contacto milagroso Recupera a Jubell Recupera al Nalgón Y saca la segunda copia De esta Alteración personal Recupera Regresa para sacar Multifaker Y Multifaker Se invoca Ataca al Búho Me imagino Yep Búho Búho activa afecto Regresa al Multifaker Y quita esa carta Y también tiene Compulsory Para quitarse El otro de esos Para atacar con este Lo destruye Y le hace 800 Y aparte le hace 2000 de daño Me la busca Busca el que Impida ataques Vale Vamos a ver Que puede hacer Nada más tiene 1200 Intercambio Regresa esa carta Va a sacar otro Revive Alteración personal Regresa Mira esta jugada Nada más Regresa la carta De trampa Para poder buscar Otra cosa Y revive El monstruo De todas maneras Y ya no tiene La restricción De que Si se va La carta de trampa Se muere Nada más se revive Y listo Y ahora sí Multifaker Se activa Se invoca De manera especial Se activa su efecto Saca el me la busca Hace el link Con el de la mano Ya tiene a Hextia Que ya puede negar Efectos de trampas Efecto de las dos Se recupera El Pukiru Y me la busca Busca a la que Impida ataques Vale Saca otra carta de trampa Por si las moscas Hace el link O chocan Hace el Prime Banshee Vamos a ver Su animación Monstro insignia Del personaje Activa efecto Busca una carta De magia trampa Se activa el efecto Se cambia Hexta otra vez Y ahora hace Link 4 Link 4 Aparte recupera Gracias al efecto Del Banshee Se activa el efecto Sacrifica Y Boom Holy shit En un solo ataque Se lo echó Ya que no podía Quitarse la otra carta Bueno igual Si podía quitársela Una me la busca Atacar directamente Pero Preferido de una vez Ya con el OTK Del nuevo monstruo Fácilmente No lo podemos echar Aprovechó Que tenía un Vanilla Ahí expuesto Así que Muy bien jugado Por parte de Yoshimitsu Siguiente duelo Y último duelo Que vamos a ver Por parte de Yoshimitsu Ahorita vemos Los de Martínez Dark Aquí es No vi la habilidad Pone Skull Para que vamos a ver Que onda El Tiretero Saca carta de trampa Para revivir Hace Link Usando desde la mano Hextia Recupera el Pokiru Puede irse a Link 3 Pero decide dejarlo ahí Ya que puede revivir Exactamente Y ahora puede negar Una carta de magia de trampa Ah claro Es Sky Striker Para que vean otra carta Que se puede usar Mente También saca Rompedor de invocaciones Nice Una carta que acaba De recomendar Para las fichas de caja Ya está disponible Y aquí se me hizo bien raro Porque aquí El wey pudo fácilmente Activar esa carta Y luego poner encima Su propia carta de campo Para que ya tuviera Tres cartas de magia Y trampa En el cementerio Supongo que no se le ocurrió Muestra tres cartas Se quita la carta Boca abajo Ya tienen las tres Ahora si Busca Pero se la niega Dice en el perro Uh pero le niega el efecto Pero le dice en el perro Otra vez Lo regreso Y como ya no está en el campo No se puede negar el efecto Entonces Se niega el efecto De la buscadora Vale Y ahora si Cambia de campo Para dejar el Rompedor Ahora si Eh Titiritero Saca la carta de trampa Lleva una invocación Segunda invocación Usando al Pokiru Y hasta ahí Si porque si hacía otra invocación Se terminaba el turno Entonces prefirió hacerle 1500 daño Revive Para poder negar Alguna carta de magia trampa Se lo va a destruir Deja que se destruya Y se destruyan las dos cartas Porque destruyó Carta de monstruo Y aparte se dan Tres cartas de magia trampa Que si habían Podría destruir una carta De magia trampa Entonces ya con eso Se deshizo de los dos monstruos Y ya nada más le quedó Una sola carta boca abajo Vale Saca a La otra carta Va a destruir Destruye Pero por suerte Es una carta que recupera Vale Simplemente tienen que Sobrevivir ese turno Y si lo hace Porque ya no hay nada No hay ni más palomera Ahora Invoca al Me la busca Ataque directamente Nada más con eso Quita el rompedor Listo Ya puede hacer jugadas Ataca a otro campo Pero no puede hacer mucho Revive Boom Ataque directo Y GG Le controló Muy bien A las Sky Striker De hecho yo creo que Este deck Le hace muy buen Counter a Las Sky Pero bueno Ahí me dirán los comentarios Ahora si nos pasamos A las repeticiones De Martínez Dark Vamos a ver Va primero Contra alguien De racha de 6 Una doña Tananawa Vale Hace su primer Link Usando el Pokiru Le activan los efectos De sus cartas Me la busca Busca Y aparte el Pokiru Se recupera Busca el Multifaker Y nada más Deja una carta Boca abajo Ok Granos Samurai Ah claro Es el deck De los Zombies Zombies Red Eyes Tira el cementerio A la importante Revive a la importante Desterrando a otra De la misma Se activa el efecto Tira el Payasito Payasito se reviva A sí mismo Bajándole el nivel Le hace compulsory Le dice en el perro No va a ser sincro Pero le hace lanza prohibida Para así poder hacer sincro Multifaker Se invoca Y se invoca también A el Búho Búho Hace el efecto Lo lazo Antes de que pudiera hacer algo Ya pudo quitárselo de encima Vale Entonces Se va al Link Directamente Para poder tirar al cementerio Se va la Vampira Mezuki Revive Le activa el efecto Roba una carta Cambia de monstruo Para el Ojos Rojos Y como se destierra Esta Va a poder revivirse Siempre y cuando Hace otra cosa Ahí está Y ahora sí Hace Link 3 Link 3 Le niega el efecto Lanza prohibida Le baja aún más el ataque Le impide el ataque A esa Pero todavía tiene El ataque de este Se lo destruye de una vez Vale No sé por qué no destruye A este de una vez Pero bueno Buo se recupera Para quitar una carta No sin antes Revivir algo Vale Y ahora sí Hace Link 3 Prime Banshee Se activa el efecto Busca otra carta Y gracias al Pokiru Puede irse directamente Al Link 4 Efecto de Banshee Revive Bueno no Recupera la mano Perdón Destruye su enlace 2 Y el efecto Destruye otra carta Y le permite hacer Otro ataque Y exactamente Le gana Con únicamente Ese Link 4 Demostrando Que incluso este deck Free to play De Martínez Bueno free to play Entre comillas Porque son dos cajas Pero es una sola vuelta A las cajas Aún así Puede hacer grandes cosas El deck Muy bien jugado Por parte de Martínez Siguiente duelito Otra Creo que son una luz Esta vez Cebo Lunar Vale Vuelve a empezar Martínez Titiritero Saca la carta de trampa Saca la otra carta de trampa Que casi nunca vemos Formación Tenky Saca la pajarita Pajarita activa el efecto Descarta una carta Para poder robar otra Activa la carta de trampa Supongo que tiene No tiene al Ah no si Si tiene multifaker Se invoca Se activa el efecto Busca otra carta Busca el búho Y hace Exit Shokan Uff papo El extinction Activa el efecto Para quitárselo de encima Para que se quede Todo vacío En el campo Vale Efecto del búho Recupera la carta de trampa Oveja Recupera monstruo Pero ya invocó No Entonces no puede hacer mucho Yep No puede hacer mucho Sitiretero Saca la carta de trampa Para revivir Coloca carta Recupera el multifaker Multifaker Como se invocó Saca el me la busca Link 2 Hextia Me la busca Busca al Pokiru Y de una vez Lo usa Para poder hacer Al Prime Banshee Y no recuerdo Si ya el Pokiru Se recuperó la otra vez ¿Eh? Nope Voy a recuperarlo Vale Y aparte Con la otra Busca otra carta Busca otro multifaker Parece que se puede ir Directamente al 4 No No parece que no Vale 2100 de daño Cebo Lunar Saca la fusión Como tiene un monstruo Invocado de manera especial Puede hacer otra Invocación Ah mira Buena jugada Revive de una vez A Hextia Y con el efecto Multifaker Se invoca justamente Al lado de Hextia Para poder negar Una carta de magia Trampa Y saca al buho aparte Se lo niega Yep Sacrifica Al multifaker Tiene la pájara Descarta Para robar otra carta Le baja a 0 Y sacó Otra fusión ¿Eh? Nice Y no sé por qué Se la va a regresar a la mano Pero bueno Lo niega de todas maneras Con la Con el zorro Mil puntos de vida extra Y saca la pantera No recuerdo si estas Puedo atacar dos veces Hextia busca Busca la que impide Ataques Muy bien jugado Aunque puede atacar dos veces Le va a negar un ataque Vale Ahí está Se invoca Le nega el ataque Nice Y ya con eso Y ahora si Hace El link 4 Memory Gant Efecto Recupera Multifaker Invoca Para sacar otra carta De trampa Toma ya con este Ya gano Se cambia Para el prime Banshee Destruye Saca otro Sacrifica Destrona Efecto Destruye la otra carta Y puede volver a atacar Y ya es GG Se lo va a farmear Con casi 5000 De ataque Holy shit Muy bien jugado Vámonos al último duelo Contra un Kaiba Crónicas de batalla Yep Blue Eyes Vamos a ver Invoca primero a ese Usa crónicas Para sacar la fusión Tira el cementerio El definitivo Y tiene 3 sets Darko Hall Le destruye Y también tiene triple set Invoca un Brick Vanilla Le hace prisión Pero hace compulsory Para que no le pueda quitar Su monstruo Y el se queda con El dragoncillo Lástima que está negado Entonces no puede desterrar Crónicas de una batalla Saca ahora La alma sucesora Tira este wey Ya puede hacer la fusión Yep Hace la fusión Regresa a los monstruos Para poder hacer 5000 Destrona Se va a su cementerio otra vez Y usa la otra carta de trampa Para invocar al multifaker Pero le hace punto de aviso Alteración personal Nel perro Otra muy buena jugada Alteración personal Le regresa al multifaker Para que multifaker No sea negado Por punto de aviso Y que pueda sacar Otro monstruo Nice Saca Gracias a la personal Sacó a esa carta Y la otra sacó esta Vale Invoca Activa el efecto Recupera la carta De magia trampa Para poderse quitar al monstruo Pero le hace alma sucesora Le quita el búho Para poder sacar un brick Activa el efecto Recupera el búho Boom Y volvió a colocar La mismita carta Usa la manifestación Y cambia la carta otra vez Mira Muy buenas jugadas Cambia la carta Para sacar la negación De ataque Y vuelve a revivir A el titiritero Para poder hacer el efecto Del búho Más que nada Enseña un blue eyes Para poder activar El alternativo Destruye Activa la carta de trampa Se activa el efecto Para cambiar de monstruo Le activa alma sucesora Para quitarse de una vez Todo Y ahora si le hace Exishokan Efecto Se quita una carta Efecto Recupera monstruo De todas maneras Tiene para negar ataques Pero decide no hacerlo Porque no va a ser Un solo ataque Da igual No hay ningún problema Personal spoofing Se cambia el búho Por la altergaste La multifaker Y voy a sacar Carta de trampa Otra para revivir Y ya Esto es GG Prácticamente Le controlo muy bien Todo Vamos a ver Que puede sacar Yep Sacó Para destruir Una carta de magia trampa La activa de una vez Se quita el exit Y aparte Multifaker Se invoca Esto es 100% De GG Búho Crónicas de una batalla Es durante mainface Entonces tiene que activarla De una vez Para poder hacer algo Recupera sus monstruos El neo definitivo Búho Se lo quita De una vez Y ya dijo Nea ya Nembre Pa que sigo con esto Me controlaste Demasiado el campo Martínez Te lleva Ese duelo Demostrando Todo el poder Que puede hacer Este deck Demostrando Cuantas formas De reciclar Tiene De aprovechar Todas sus cartas Todos sus recursos Casi siempre tenía Campo lleno Con varias cartas En la mano Así que Muy bien jugado Y para ustedes Viendo el video Ya saben Como jugar este deck Ya saben Que tan bien Se mueve Pues bueno familia Les voy a dejar Los enlaces De ambos decks Tanto el de Martínez Como el de Yoshimitsu En la descripción Por si quieren probar La versión de una sola vuelta O la versión completa Por mi parte Será todo Les agradezco Haber visto este video También les agradecería Si dejaran su like Apoyan muchísimo al canal Ahora si me despido familia Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!